Música Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica Nacional Música La Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica Nacional es la encargada de promover y generar las interacciones con otras instituciones de carácter nacional e internacional promoviendo en su actuar la relación de los ejes misionales de la docencia, la investigación y la extensión Entre las funciones que realiza la Oficina de Relaciones Interinstitucionales se encuentran Gestionar y promover relaciones con universidades, comunidades académicas y otras organizaciones del orden nacional e internacional Fomentar la participación institucional en la creación y consolidación de redes de investigación, docencia y extensión Presentar criterios de tipo académico, administrativo y financiero para los distintos mecanismos de cooperación que promueve la institución Proponer marcos normativos y procedimentales al Comité de Internacionalización y a las Vicerrectorías para su adopción institucional con referencia a los mecanismos de cooperación que la ORI lidera Cooperar en la inclusión de la dimensión intercultural y bilingüe de las funciones sustantivas de la universidad Propender por el desarrollo estudiantil y el cuerpo profesoral de la institución a través de los programas de cooperación académica Y promover el posicionamiento, la presencia e imagen institucional a nivel nacional e internacional de la UPN Para el cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales trabaja de manera articulada con el Comité de Internacionalización y con el Comité de Imagen Corporativa Esto con el fin de fortalecer las políticas de internacionalización, nuestras relaciones interinstitucionales y nuestra imagen corporativa A través de la relación entre el Comité de Internacionalización, el Comité de Imagen Corporativa y la ORI se promueven las siguientes líneas de acción El seguimiento de cada uno de los programas de cooperación que lidera la ORI La administración de los recursos necesarios para la movilidad de los estudiantes y profesores El material promocional y la gestión de las diferentes membresías El seguimiento de los convenios interinstitucionales de carácter nacional e internacional El planteamiento de proyectos e iniciativas para la promoción de la internacionalización en casa La promoción de la cultura e internacionalización a través de la divulgación La difusión de los conocimientos de procesos, convocatorias e iniciativas de internacionalización Y la generación de indicadores para la sistematización de la información de los mecanismos que le competen En torno a los cuales la ORI ha organizado su gestión El programa de movilidad, la cooperación académica, el currículo internacional y bilingüe Y la investigación y servicios de extensión de carácter nacional e internacional El programa de movilidad de la Universidad Pedagógica Nacional busca promover el intercambio de nuestros estudiantes Nuestros docentes, nuestros funcionarios e investigadores en comunidades académicas de carácter nacional e internacional La movilidad implica per se desplazamiento físico del integrante de la comunidad universitaria Con el objetivo de participar en programas formativos o en otros proyectos de cooperación En este sentido, la Universidad Pedagógica promueve tres categorías Movilidad docente, movilidad de estudiantes y movilidad de profesores visitantes De esta forma se visibilizan y posicionan los desarrollos de la universidad Incrementando y fortaleciendo su interacción con pares nacionales e internacionales Semestre a semestre hemos tenido estudiantes realizando semestres académicos en otras universidades Pero también creo que en la universidad esto se le ha dado mucha importancia Y en casi todas las carreras he notado que hay mucho interés Yo creo que eso refleja como una intención de situarnos de otro modo en los ámbitos globales de conocimiento No en una relación en la que recibimos y recibimos Sino en una relación en la que entre todos estamos aportando a la construcción académica Yo quisiera resaltar también eso Que no solamente se trata de que vayamos mucho o que venga mucha gente Sino que la relación también ha cambiado Yo decidí hacer el intercambio para Chile ya que mi trabajo de grado es en geofísica, en terremotos Y como ustedes saben pues Chile es el país de los terremotos Entonces yo decidí ir primero para, sabía que podía, tenía la posibilidad que hubiera un terremoto Y efectivamente hubo uno Entonces para mí fue, primero para la tesis pude analizar, hacer trabajos de ondas Mirar cómo es el comportamiento, entonces fue enriquecer la tesis totalmente Segundo, mi segunda pasión es la astronomía Y Chile tiene investigación de astronomía gigante Tuvimos la posibilidad de ir al desierto de Atacama, fuimos a varios observatorios Conocimos ALMA, varios lugares que se encuentran en Chile y se han conocido mundialmente Tomé clases en Univates, que es la Universidad del Valle de Tacuarí Especialmente en los programas de Relaciones Internacionales, Historia y algunas clases en pedagogía Participé de varios espacios académicos Entre ellos puedo señalar la investigación con la CAPES Sobre pedagogías en América Latina Y en este espacio, adjunto al programa de pedagogía de la universidad Se publicó un libro hace aproximadamente dos meses, en el cual se recogían las memorias y parte del proceso que se ha venido dando y que se dio durante la investigación Además, me logré vincular con el programa PIVIYE Como profesor de Historia, de Lenguaje, pero también para compartir mi experiencia como colombiano a las diferentes escuelas de esta región Las expectativas que tengo frente a este viaje que vamos a realizar, que voy a hacer en compañía con otros dos compañeros de mi facultad Es obviamente hacer un proceso de interculturalidad en el cual, en primer lugar, vamos a usar el segundo idioma que estamos estudiando acá en la universidad Que es la lengua inglesa En segundo lugar, poner en práctica cómo es la enseñanza de nuestra propia lengua, nuestra lengua materna Y un poco también evidenciar todo ese proceso formativo que hemos tenido aquí en la universidad Y que va a ser como una base fundamental para ese proceso que vamos a vivir allí La maestría en enseñanza de lenguas extranjeras nos ha permitido tener también la visita de profesores de la Universidad de Nantes A la vez que nuestros profesores han podido viajar a la universidad a compartir procesos y proyectos de investigación Se debe mencionar la movilidad entrante, ya que esta permite el intercambio cultural gracias a la estancia de los becarios en la universidad Además, con el fin de propiciar un espacio para la interacción entre pares A todos los estudiantes de intercambio se les ofrece gratuidad en el servicio de almuerzo en el restaurante El semestre pasado estuve viendo conmigo una niña, otra compañera que se fue a intercambio a México Y ella es estudiante de la pedagógica, bueno de esta pedagógica Yo quería, estaba viéndolo de mi intercambio y me quería ir primero a Europa, en España Pero se me hizo muy padre conocer otra pedagógica como la pedagógica en la que yo estudio Es por eso que tomé la decisión de venir para acá Y me voy muy contenta, o sea me voy contenta porque aprendí cosas distintas Que tal vez yo creo que ni siquiera los estudiantes de pedagogía en México estudian Yo vengo de Brasil y estoy acá entonces haciendo licenciatura en biología En términos de lo contenido académico es muy cambiado de Brasil Entonces para mí es una experiencia totalmente nueva y los profes acá se comunican mucho Y como se comunican las clases tal vez se tornen más agradables, no sé Pero acá me gustaron mucho las clases, me gustó como los profesores aplican el contenido Me gustaron las experiencias, la salida de campo, yo viajé para el Amazonas Entonces eso para mí fue como un sueño que yo realicé Yo estudio gestión y promoción de las artes Y entonces muchos gestores y promotores colombianos nosotros los estudiamos Y entonces fue como, para mí fue la oportunidad de venir acá y bueno, y conocer cuál era el ambiente Me encanta la metodología de los maestros de acá Cosa que yo aprendí mucho de ellos El trato que tuve con los personales de la administración de cada licenciatura De las personas de cafetería también, de las personas de seguridad, de las personas de aseo Ese trato que ellos me daban y que yo por naturaleza correspondo O tendría que corresponder, entonces eso es para mí como de las experiencias, la gente Y eso es lo que provoca que bueno, ahorita no tenga ganas de regresar Porque uno se acostumbra a esa gente, pero pues ni modo, eso no tiene que continuar Me interesó mucho conocer Colombia Pues ir hacia Europa, claro, es una experiencia muy chévere, muy bonita Pero sabía que tenía que conocer algo más que no había aprendido todavía Entonces que venir a Bogotá, a una ciudad mayor, claro Porque yo vengo de una ciudad meramente pequeña Si comparada a Bogotá Desde la universidad me enseñó muchísimo Me enseñó muchísimo En todos los niveles de aprendizaje Desde la vivencia que tengo con los compañeros De conocer su vida De conocer sus dinámicas De, bueno, en fin Yo creo que llevo la pedagógica en mi corazón Con el fin de fortalecer nuestras relaciones interinstitucionales La Universidad Pedagógica Nacional se encuentra vinculada a diferentes redes académicas De carácter nacional e internacional Anualmente se renueva la afiliación a redes y organizaciones Para que desde las unidades académicas se promueva la participación de toda la comunidad A través de becas, capacitaciones, cursos, posgrados, premios, convocatorias de publicación de artículos y demás Algunas de las redes y organizaciones con las que la universidad tiene acuerdo son Asociación Colombiana de Universidades Unión de Universidades de América Latina Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado Columbus Organización Universitaria Interamericana Universia Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Red Colombiana de Formación Ambiental Red Colombiana de Posgrados Y Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración La Maestría en Docencia y la Matemática Que es un programa de posgrados ofrecido por el Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Recibió en el año 2014 un reconocimiento de la AUIP Que es la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrados Por el fomento a la educación superior para los profesores de matemáticas en el país Esta experiencia nos permitió compararnos con otras universidades iberoamericanas Que son digamos pares nuestros que a través de la educación matemática Fomentan el desarrollo profesional del profesor de matemáticas pues a nivel internacional Una experiencia que tuvimos con el DAAD, que es este servicio de intercambio alemán Y el objetivo de la experiencia era que un grupo de estudiantes liderados por un profesor Visitaran varias universidades de Alemania, varios centros de investigación en Alemania Y nosotros por la naturaleza pedagógica de la universidad Pedimos también visitar colegios en Alemania y conocer el sistema educativo alemán Nos unimos la UNIP, la Universidad Pedagógica de La Plata La Universidad de Reims y la Universidad Pedagógica Nacional Se planteó el proyecto PREFAL con una vigencia de dos años inicialmente Prorrogable a un año siguiente El proyecto tiene como objetivo el fortalecer las alianzas estratégicas Entre universidades latinoamericanas y universidades europeas En la actualidad, la universidad cuenta con 153 acuerdos de carácter local y nacional Y 78 internacionales gestionados a través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales De igual manera, la Universidad Pedagógica Nacional promueve la organización o la participación en diferentes eventos Esto con el fin de fortalecer el eje Universidad Sin Fronteras Que requiere de un trabajo orientado a promover el protagonismo de la universidad En torno a la construcción e intercambio de los conocimientos científicos, técnicos, educativos, pedagógicos y didácticos En torno al objetivo de formar maestros y maestras con responsabilidad social La movilidad académica para representar a la universidad en una ponencia Es que tú como estudiante tienes diferentes escritos La idea es que organizes tus ideas, la puedas presentar en un evento internacional en cualquier otro país La universidad te ayuda con unos recursos, con pasajes aéreos, con la estadía Para que representes la universidad en el tiempo que dura el evento Tuve la posibilidad de hacer una movilidad académica en la Ciudad de México, en la UNAM Representando a la universidad en el tercer coloquio estudiantil de identidades en América Latina Es una posibilidad para abrir nuevas relaciones sociales y para abrir espacios y oportunidades para todos los estudiantes En cuanto a procesos de investigación, procesos de extensión, semilleros Cuando estuvimos en la Ciudad de México se abrieron diferentes grupos de trabajo Con las dos universidades, grupos estudiantiles, con profesores del departamento que están estudiando en esa universidad La ORI aún ha esfuerzos con otras dependencias como la Subdirección de Admisiones y Registro La Subdirección de Personal, los programas académicos y el Centro de Lenguas para impulsar la enseñanza y el aprendizaje de otros idiomas La vinculación de docentes y estudiantes extranjeros en los diferentes programas de formación También para generar propuestas de internacionalización en casa como los cursos de verano Así como las dobles titulaciones y semestre académico en el exterior El Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional es un espacio de extensión Que se ha dedicado a la formación en lenguas extranjeras a la comunidad en general Es así como en 2014 realizamos un proyecto piloto con distintos estudiantes de pregrado De distintas licenciaturas de nuestra universidad Que nos permitió sentar las bases para lo que denominamos este año como un proyecto de inversión El Seminario de Formación en Lenguas Extranjeras En el cual participan alrededor de 600 estudiantes en el primer semestre Y en el segundo semestre esperamos contar una cantidad similar Hola, mi nombre es Iejin Yo he llegado a 한국 Yo he enseñado cultura tradicional y cultura moderna para los estudiantes Y también yo he enseñado idioma coreano a los estudiantes Un curso bastante completo Además de que la diferencia de tener un profesor nativo es el uso de la lengua como tal Un ejemplo es que la profesora Lee nos enseñó a diferenciar muy bien Cuando habla de forma con el lenguaje formal y la otra con el lenguaje informal Eso es algo que yo creo que solamente una persona que vive allá en Corea Nos puede explicar bien cuándo y por qué se debe utilizar ese tipo de lenguaje Fue uno de los asistentes que viajó a Trinidad y Tobago como asistente español en el año 2015-2016 One of the main activities we had to do there was assist or attendee classes in terms of helping the students with their language skills which are grammar, listening, speaking, writing and all those things so we were also in charge of the Spanish club and of course the theatre club so those kind of things help you improve not only your English but your personality as well as a teacher so La verdad la oportunidad de irse a Trinidad y Tobago fue muy buena porque a pesar de que tuvimos que hacer un aporte digamos monetario para podernos ir la experiencia no se puede comparar con ningún dinero y los 10 meses que pasé allá la verdad fueron muy gratificantes You just have to try to enjoy as much as you can not just in terms of education but also in terms of culture that's the most important thing La maestría en enseñanza de lenguas extranjeras es un programa de posgrado que tiene un énfasis en investigación y a la vez tiene tres énfasis de estudio como son el español, el inglés y el francés como lenguas extranjeras El énfasis de francés tiene doble titulación con la Universidad de Nantes, actualmente tenemos 10 egresados del programa que han obtenido el doble título y para el próximo semestre 2017-1 estamos esperando siete estudiantes de la Universidad de Nantes, siete estudiantes franceses que vendrán a ser el segundo año, a terminar el segundo año en la Universidad Pedagógica con el propósito de obtener también su doble título, es decir, que puedan tener el título de la Universidad Pedagógica y el título de la Universidad de Nantes Mi experiencia en la internacionalización y movilidad de estudiantes aquí en la universidad y particularmente en el programa de filosofía ha sido muy rica Por todo lo que ocurrió antes de la experiencia, lo que ocurrió en la experiencia y lo que ocurrió después de la experiencia, la preparación duró más o menos un año y esa preparación consistió en que teníamos que aprender inglés porque las conferencias que íbamos a dar iban a ser en inglés teníamos que preparar experiencias, prácticas pedagógicas que desarrollamos en los colegios entonces eso supuso contactarnos con los maestros de los colegios, conocer desde Colombia los colegios alemanes para poder desarrollar prácticas pedagógicas preparar ponencias, los estudiantes prepararon ponencias para presentarlas en las universidades que visitamos y en los centros de investigación en donde hubo mucha recepción por parte de los profesores alemanes, hubo mucha atención, querían conocer lo que nosotros llevábamos y eso también nos llenó como de satisfacción saber que estamos produciendo conocimiento valioso estamos produciendo conocimiento valioso incluso para los centros de investigación digamos de más alto nivel del mundo creo que ahora salimos con mucho orgullo a mostrar las cosas que tenemos, salimos con orgullo a conversar, a dialogar directamente de igual a igual con las comunidades académicas internacionales estoy acompañando a lo que es un grupo de intercambio académico que entra en un marco de un convenio que inicia en el año 2012 entre ambas instituciones, la Pedagógica Nacional de Colombia y el Instituto de Educación Superior Salome Ureña y el Fodosu de República Dominicana me ha parecido un intercambio que favorecerá a ambas instituciones en la formación de sus estudiantes ya que se pueden ver distintas formas de enseñar la pedagogía, distintas formas de llevar al aula lo que es una buena práctica docente La experiencia ha sido muy enriquecedora porque he podido obtener muchos conocimientos y complementar aquellas cosas y experiencias que he tenido en mi país, República Dominicana para fortalecer mi carrera en educación Volverlos a ver ahora aquí en la universidad fue realmente maravilloso porque aunque no tuve la oportunidad directamente de relacionarme con ellos así, tan de forma más acabada pero sí tuvimos un contacto en el recinto y el contacto que tuvimos, aunque fue corto, fue maravilloso La Universidad Pedagógica Nacional a través de la cooperación que realiza el CIUP y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales promueve la participación de nuestros investigadores en las diferentes convocatorias de investigación de carácter local, nacional e internacional Reconocer que efectivamente los proyectos en este caso de internacionalización si tienen su origen en los grupos de investigación es decir, los programas, la institución hacen toda la gestión pero si no es con el concurso de la participación de los grupos de investigación y de los investigadores es posible que las iniciativas no logren el vuelo que en este caso tomaron porque obvio uno puede reconocer que a través de la docencia que era el escenario inicial se pudo desarrollar elementos tanto de publicación como de investigación y por supuesto de docencia hay en perspectiva la posibilidad de poder finalizar o culminar un proceso de gestión para acceder a la doble titulación que para el caso de la maestría en educación sería fundamental y por supuesto para la universidad Dada las relaciones internacionales que tenemos con otras universidades internacionales por ejemplo con la Universidad Pedagógica Nacional de México a través de proyectos de investigación interinstitucionales que desarrolla por ejemplo el grupo de aprendizaje y enseñanza de la geometría que es un grupo que hace parte del grupo didáctica de la matemática reconocido por Colciencias similarmente tenemos otro grupo que es el grupo EduMadis que trabaja en diversidades y subjetividades que también trabaja de manera conjunta o ha trabajado de manera conjunta con la universidad distrital y a nivel internacional con la Universidad de Albor Asimismo, se impulsa la construcción y socialización de conocimientos a través de diferentes mecanismos como las asesorías, las consultorías y pasantías de esto se destaca el diseño y estructuración de programas de formación de maestros en otros países El proyecto de El Salvador surge en el año 2012 con una iniciativa del Ministerio de Cultura se buscaba en principio profesionalizar a los músicos de El Salvador un grupo de alrededor de 53 músicos con ellos hicimos en ese momento en el año 2013 un diplomado que duró alrededor de un mes en donde asistieron tres profesores nuestros a trabajar con ellos en tres componentes un componente en pedagogía, un componente en investigación y un componente en didácticas musicales de allí queda situada la posibilidad de que el país acompañe dos procesos uno, la profesionalización de los músicos vía una réplica del proyecto Colombia Creativa que ya veníamos haciendo con el Ministerio desde 2009 y dos, la creación de una licenciatura para El Salvador entendiendo que El Salvador no tiene un proyecto de pregrado para ofertar a los músicos y ya en la última visita del mes de abril de este año, 2016 se logra consolidar una malla curricular que es avalada por el Ministerio de Educación de El Salvador Gracias a la consolidación del equipo interdisciplinario que conforma la ORI es posible llevar a cabo las iniciativas institucionales en torno a la cooperación nacional e internacional y la consecución y uso adecuado de los recursos económicos para los diferentes programas garantizando que la universidad y la comunidad universitaria se proyecten e impacten nacional e internacionalmente simplemente tiene que tomarse el tiempo, decir bueno el otro semestre va a hacer el intercambio acercarse a la ORI que queda ahí en la sede de la 79 y ahí le indican todo el procedimiento porque abre la puerta a un mundo de posibilidades en cuanto a proyección no solo laboral sino también de estudios, amplía tu visión de mundo como ciudadano por eso como aprender otro idioma, otro idioma y otra cultura es muy importante por eso estoy muy feliz Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica Nacional